La Oficina Agro de la Municipalidad de Pérez Celedón espera en marzo dar a conocer un nuevo proyecto en el cual esperan trabajar fuertemente. Se trata del fomento y promoción de la propagación vegetal responsable en el cantón. Para ello se estará trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado. También comunicarles al sector agropecuario y al público en general que próximamente, es decir, en el mes de marzo, estaremos haciendo el lanzamiento oficial de un proyecto liderado por la Oficina Agro de la Municipalidad en el tema del fomento y promoción de la propagación vegetal responsable. Próximamente daremos más detalles, pero este proyecto lo que busca es potenciar la propagación vegetal responsable, generar información de por qué es importante hacer los procedimientos fitosanitarios correctos para la propagación y también de las ventajas agroclimáticas que posee Pérez Celedón para el desarrollo de proyectos agrícolas. ¿De dónde surge la iniciativa? Muchas de las problemáticas fitosanitarias que se han detectado en el cantón responden a desinformación de lo que es la reproducción vegetal responsable y en esa línea viene un proyecto interesante para los viveristas y para los productores en general. Es un proyecto propio de la oficina, sin embargo, nos vamos a apoyar con el Ministerio de Agricultura y como ente rector el Servicio Fitosanitario del Estado. ¿A quién va dirigida? A los propagadores vegetales y cuando digo propagadores pueden ser alguien que haga semilleros de hortalizas, alguien que haga el más de gusto de café o alguien que reproduzca en un vivero como tal plantas injertos o incluso suculentas. Les comento así grandes rasgos, la ley dice que cualquier propagador vegetal tiene que estar registrado en tal SFE, cosa que no se da, cosa que no se da, o sea la gente hace sus viveros así y reproduce lo que sea, al margen de temas fitosanitarios y al margen de problemas técnicos. Hay gente que está injertando, ejemplo, JAS, sobre JAS, cuando eso técnicamente, agronómicamente, eso no es viable, pero lo injertan y sale el injertillo ahí más o menos y lo venden. Entonces, va por la línea de la promoción del viverista responsable, pero también en la información de por qué le debo comprar a un viverista responsable, a un propagador responsable, ¿verdad? Los detalles de este proyecto esperan darlos pronto con el lanzamiento oficial de esta iniciativa.